¡Hola! Soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo videotutorial. El proyecto de hoy es un hermoso gorro tejido a crochet o ganchillo en punto de trenzas entrelazadas en relieve 3D de dos colores. Es súper fácil de elaborar con este hermoso punto podemos tejer también una diadema, un hermoso cuello corto a manera de conjunto, una bufanda infinita. También podemos tejer mantas, chalecos, vestidos, blusas y todo tipo de prenda de vestir. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Hemos utilizado aproximadamente unos 50 gramos de lana color palo rosa, 50 gramos de lana color blanco, crochet o ganchillo de 3 milímetros y aguja de lana. Para nuestro gorro vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros y vamos a empezar nuestro trabajo con esta lanita en color palo rosa. Vamos a tejer así el nudo corredizo y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. El punto es múltiplo de 6 lo que significa que cada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas yo tengo un motivo o diseño del punto. De esta manera voy a tejer de 6 en 6 hasta hacer el tamaño del contorno de la cabeza para quien voy a tejer el gorrito. Entonces una vez que tenemos la cantidad de cadenas que deseamos vamos a cerrar aquí deslizando el punto. Una vez que hemos hecho esto voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen un punto alto 4 porque va 1 de separación 1 no tejo y en el siguiente ahí están estamos aquí entonces 1 no tejo y en el siguiente 1 punto alto. nuevamente cadena de separación 1 no tejo en el siguiente 1 punto alto. una cadena de separación 1 no tejo 1 cadena de separación 1 no tejo aquí en el siguiente un punto alto bien así voy a dar esta vuelta entonces una vez que hemos dado toda la vuelta vamos a hacer una segunda hilera exactamente igual 1 2 3 cadenas que equivalen un punto alto una cadena de separación y voy a tejer sobre cada punto alto de la vuelta anterior cadena de separación y sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto cadena de separación sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto de la vuelta anterior un punto alto entonces así esta vuelta entonces miren ustedes aquí ya hemos terminado de dar la vuelta y voy a poner estoy poniendo aquí aquí una mantita de otro color para que ustedes puedan ver porque vamos a trabajar con color blanco bien entonces yo aquí voy a pasar la lana en color blanco de esta manera y vamos a empezar a tejer 1 2 3 cadenas que equivalen un punto alto más 14 cadenas y ahora no vamos a vamos a cortar el color rosa voy a cortar el color rosa voy a tejer aquí al costado un punto alto ahí está sobre el punto alto de la vuelta anterior y ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 cadenas y entonces aquí voy a pasar de esta manera ahí vamos a pasar aquí el crochet nos vamos a deslizar giro así tejo una cadena lazada dentro de estas cadenitas 7 medios puntos altos 1 2 3 4 5 5 6 y 7 medios puntos altos ahí lo tengo lazada aquí en el siguiente punto alto de la vuelta anterior un punto alto una cadena un punto alto 1 2 3 4 y 5 cadenas lazada no perdón así sin lazada aquí voy a pasar el crochet de esta manera y me voy a deslizar giro el tejido tejo una cadena 7 medios puntos altos 1 2 2 4 4 5 6 y 7 medios puntos altos nuevamente nuevamente lazada en el siguiente un punto alto una cadena un punto alto 5 5 5 cadenas 1 2 3 4 5 aquí paso el crochet coloco de esta manera me deslizó me deslizó giro el tejido una cadena 7 medios puntos altos 1 2 3 4 4 5 6 7 ahí están viendo lazada aquí un punto alto un punto alto una cadena un punto alto 5 cadenas 1 2 3 4 5 5 5 aquí paso el crochet giro ligeramente monto aquí la lazada para deslizar giro nuevamente una cadena y 7 medios puntos altos 1 2 2 4 5 6 7 ahí están viendo nuevamente repetimos entonces nosotros vamos a tejer así esta vuelta punto punto alto cadena punto alto y nuevamente 1 2 3 4 5 cadenas ahí ahí deslizó giro la cadena lazada y los 7 medios puntos altos entonces yo voy a continuar de esta manera esta fila entonces miren yo aquí aquí ya terminé esta hilera no termino aquí en la mitad de la trenza y lo que voy a hacer es cuento 1 2 y 3 aquí me voy a deslizar y voy a trabajar este punto como si estuviera tejiendo derecho y revés eso significa que voy a voltear así mi tejido no voy a cortar la lanita en color blanco y voy a empezar a trabajar con con la lana color palo rosa voy a subir aquí recién ahí y voy a tejer 1 2 3 y 4 cadenas y voy a tejer aquí aquí un punto alto 1 2 3 4 5 cadenas voy a girar así el tejido aquí voy a preguntar y voy a tejer aquí voy a pasar a ir crochet me voy a deslizar voy a girar para poder trabajar mejor voy a hacer una cadena voy a pasar ahí el crochet me voy a deslizar 7 medios puntos altos 1 2 3 4 5 y 7 medios puntos altos voy a continuar trabajando y tejiendo por aquí el revés lazada donde tengo este punto alto de la vuelta anterior un punto alto una cadena un punto alto 1 2 3 4 5 cadenas voy a girar el tejido para poder ver dónde va a montar miren la trencita siguiente y veo que monta sobre la mitad de la trenza de la vuelta anterior entonces paso el crochet aquí miren ahí lo dejo así para que vean ahí está ahí me deslizo giro para poder trabajar mejor 4 tejo una cadenita y los 7 medios puntos altos 1 2 4 5 6 y 7 7 giro el tejido y estoy tejiendo por el revés lazada sobre este punto alto un punto alto una cadena un punto alto 1 2 3 4 5 cadenas giro para poder ver mejor dónde va a montar bien sobre la tercera mitad de la trenza de la vuelta anterior aquí y paso miren bien la lazada me deslizo giro una cadena 7 medios puntos altos 1 2 2 3 4 5 6 y 7 nuevamente estoy tejiendo por el revés lazada un punto alto 7 1 4 5 5 1 4 4 5 5 5 finalmente vamos a girar para poder observar y se ve claramente aquí paso el crochet ahí lo dejo para que lo vean paso deslizó giro para poder trabajar mejor una cadena 1 2 3 4 5 7 giro el tejido porque estoy tejiendo en revés aquí un punto alto una cadena un punto alto 1 2 3 4 5 cadenas nuevamente vamos a repetir exactamente el proceso giro ya tengo varias trenzas giro y aquí paso el crochet montó la lazada deslizó el punto giro el tejido una cadena 1 2 3 4 3 4 que se quiere hacer un nudo punto 5 6 7 medios puntos altos giro el tejido un punto alto punto una cadena un punto alto y voy a continuar repitiendo el mismo proceso una dos tres cuatro cinco cadenas 5 cadenas 5 cadenas giro mi tejido un punto alto paso el crochet monto la lazada deslizó el punto deslizó el punto una cadena 7 medios puntos altos entonces como les repito una vez más voy a continuar así tejiendo esta hilera entonces miren ustedes aquí ya estamos prácticamente por terminar pero si volteamos nuestro tejido no nos falta cubrir este último en blanco este blanco no está cubierto la tramita entonces nos toca tejer una dos tres cuatro cinco cadenas y ya saben aquí me deslizó una cadena 1 2 3 4 5 6 7 medios puntos altos giro el tejido y aquí ya cuento 12 y aquí en el tercero me voy a deslizar giro mi tejido ya para tejer ahora por el derecho y como ven ustedes aquí tengo la primera trenza digamos así formada de dos colores y ahora vamos a tejer como si volviéramos a empezar pero no van a ser dos hileras de puntos altos de puntos altos separados sino una uno dos tres cuatro cadenas miren aquí un punto alto un punto alto una cadena miren aquí donde tengo no en la argolla sino donde tengo el punto alto de la vuelta anterior un punto alto una cadena un punto alto una cadena nuevamente miren es sobre el punto alto de la vuelta anterior no sobre la trencita un punto alto de nuevo ahí un punto alto una cadena un punto alto una cadena así voy a dar esta vuelta entonces voy a dar esta vuelta entonces miren ya aquí terminamos con una cadena 123 y pasamos y deslizamos bien miren hasta aquí ya tenemos como todo el diseño completo podríamos elaborar una bonita diadema de esta manera quedaría también muy bonita una diadema de trenzas pero en este caso vamos a hacer un gorro entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar la lanita en color blanco voy a pasar aquí voy a repetir el proceso 1 2 3 4 cadenas aquí un punto alto 1 2 3 4 y 5 cadenas vamos a ahí alejar ligeramente para que puedan ver mejor y entonces entonces aquí vamos a pasar de esta manera ahí lo dejo giro ligeramente deslizó una cadenita giro mi tejido para poder ver mejor siete medios puntos altos uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete aquí lo tenemos como ven estamos repitiendo el diseño del punto nuevamente aquí un punto alto vamos a bajar la verita para que no se confundan un punto alto una cadena un punto alto uno cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco acá miren ahí ven se dan cuenta no es en este sino aquí en el siguiente paso el crochet giro ligeramente me deslizo giro para poder trabajar mejor una cadena y los siete medios puntos los altos uno dos tres cuatro cinco seis y siete tres y esta lazada punto alto cadena punto alto 1 2 3 4 5 cadenas 6 pasos en proche lo pongo ahí para que lo vean claramente me deslizo giro cadenita 7 medios puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 qué es lo que estamos haciendo simplemente repetir el siguiente grupo de trenzas punto alto cadena punto alto entonces yo voy a tejer así la cantidad de motivos que deseen yo calculo que para bebés recién nacidos hasta los seis meses por decir así con dos motivos completos del punto estamos listos para hacer las disminuciones bien y para personas adultas como les voy a mostrar el gorro que está tejido con 96 cadenas o puntos pues hemos avanzado más diseños del punto bien entonces miren ustedes yo aquí he avanzado ustedes pueden observar ya la altura que deseo hecho en este caso 1 2 3 4 y 5 motivos o diseños del punto esto es como para personas adultas o niñas o niños que hayan terminado el crecimiento de su cabeza aproximadamente pues depende de cómo sea el desarrollo de los 10 u 11 años este es con 96 cadenas pero ya saben el punto es múltiplo de 6 así es que de 6 en 6 cadenas van tejiendo y así pueden obtener todas todas las tallas con los diferentes grosores de lana hoy lo que ustedes quieran elaborar este proyecto entonces así nos va a quedar muy bonito y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer para el caso del gorrito pues las disminuciones si fuera un cuello corto simplemente pues cierran y tejen una hilera exactamente igual así donde se teje un punto alto separado una cadena para que quede exactamente igual por los dos lados pero en este caso como vamos a disminuir pues vamos a trabajar de otra forma entonces en este caso vamos a empezar a tejer una dos tres cadenitas que equivalen un punto alto y aquí donde donde no había que tejer pues vamos a tejer un punto alto primero luego sobre el punto alto de la vuelta anterior también un punto alto en el espacio que hacíamos no una cadenita vamos a tejer un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto y nuevamente aquí un punto alto donde tenemos el punto alto de la vuelta anterior también un punto alto en la separación un punto alto aquí un punto alto porque no queremos que quede aquí separado al momento de ir luego haciendo las disminuciones bien entonces por esa razón vamos a tejer de esta manera puntos altos para luego empezar a trabajar lo que serían las disminuciones bien entonces los motivos o diseños aquí han entrado 5 como les dije para bebés de 0 a 3 meses probablemente sólo dos motivos del punto luego pueden hacer para niños son niñas más grandecitos tres motivos y cuatro y para personas adultas o niños y jóvenes que ya han terminado el crecimiento de su cabeza los cinco motivos del punto eso depende también del grosor del hilo lana que ustedes tengan pero es casi la altura donde ya tienen el tamaño indicado del gorro dependiendo para quienes ustedes vayan a tejerlo bien entonces así voy a tejer esta primera hilera para de ahí empezar a hacer las disminuciones bien entonces una vez que hemos terminado esta hilera vamos a iniciar las disminuciones dos cadenas que equivalen a medio punto alto voy a trabajar así en relieve medio punto alto sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto completo siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto completo siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar después bueno alto completo otra vez punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto completo y nuevamente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto completo ha sido y esta vuelta entonces miren una vez que tenemos esto así decimos la primera hilera de disminuciones vamos a hacer una segunda hilera de disminuciones igual dos cadenas cierro todo junto siguiente punto alto completo siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto completo siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto en relieve por el derecho completo punto alto sin terminar siguiente punto alto en relieve por el derecho sin terminar cierro todo junto siguiente punto alto en relieve por el derecho completo estilera igual entonces ya que hemos terminado estilera lo que vamos a hacer es tejer unas dos o tres hileras de puntos altos en relieve por el derecho para ver unificar el tejido y para ver si requiere más disminuciones o de pronto ya solamente tejemos esas dos o tres hileras y ya hacemos el recogido para el gorro bien entonces todos en puntos altos en relieve por el derecho sin hacer disminuciones vamos a tejer dos o tres filas porque hay recién nos vamos a dar cuenta si ya no necesita ninguna disminución bien entonces de esta manera voy a ir tejiendo sin hacer ninguna disminución como les dije dos o tres hileras entonces una vez que hemos tejido aquí las tres vueltas sin disminuciones yo creo que está bien como para que podamos cerrar nuestro gorro ya haciendo el fruncido así es que vamos a cerrar aquí vamos a pasar con aguja de lana y vamos a hacer el fruncido entonces pasamos así y hacemos el fruncido como siempre de esta manera luego vamos a trabajar lo que sería la parte inferior del gorro y posteriormente vamos a hacer el repaso del botón pompón para poner en la parte superior también si desean colocan un pompón bien entonces de esta forma yo voy a recoger el gorro voy a recoger el gorro entonces miren aquí ya tenemos el recogido del gorro y vamos a hacer un remate pero no voy a cortar la lana porque me va a servir cuando yo vaya a coser el botón pompón o si es que voy a unir el pompón bien entonces voy a dejar así para trabajar lo que sería entonces ahora vamos a empezar a hacer el borde lo voy a hacer bastante sencillo podemos tejer dos o tres hileras de puntos bajos nada más para que se se note casi desde el inicio de la trenza o podemos tejer el borde como lo voy a hacer yo en este caso aquí voy a hacer una cadenita y aquí voy a tejer un punto bajo una dos tres cadenas y me voy a deslizar hasta aquí siguiente punto bajo y ahora voy a tejer una dos tres cuatro y cinco cadenas voy a tejer una dos y tres cadenas y me voy a deslizar siguiente punto bajo y voy a tejer una dos y tres cadenas y me voy a deslizar bien me va a salir así una especie de como un adornito entonces aquí en el siguiente un punto bajo dos puntos bajos dos puntos bajos tres puntos bajos ahora un punto bajo una dos tres cadenas aquí me deslizó en el siguiente un punto bajo una dos tres cuatro cuatro cinco cadenas me deslizó y vuelve a salirme aquí este adornito capas con ese 3 agujero otro punto bajos se deslizó en el siguiente un punto bajo siguiente dos puntos bajos y ahora nuevamente punto bajo una dos tres cadenas me deslizo un punto bajo una dos tres cuatro cinco cadenas me deslizo un punto bajo una dos tres cadenas me deslizo siguiente un punto bajo en el siguiente un tercer punto bajo y otra vez voy a repetir el adornito un punto bajo una dos tres cadenas me deslizo un punto bajo una dos tres cuatro cinco cadenas me deslizo punto bajo una dos tres cadenas y me deslizo ahora un punto bajo en el siguiente un segundo punto bajo en el siguiente un tercer punto bajo y vuelvo a repetir estas especies de pequeños tréboles o arabescos para el bordecito ven miran quedan así como unas ondas que resaltan las trenzas el borde que empieza con las trenzas blancas opcional si desean sólo le tejen una o dos hileras de puntos bajos o si desean hacen este borde necesito bien entonces voy a continuar aquí ya tejimos 123 y aquí otra vez nos toca tejer el punto bajo una dos tres cadenas miren bien aquí es donde deslizó lo voy a dejar ahí así para que puedan ver siguiente punto bajo 1 2 3 4 nos vamos a repetir porque ser una dos tres cuatro cinco cadenas y vamos a deslizarnos aquí siguiente punto bajo 1 2 3 cadenas nos vamos a deslizar aquí aquí y nuevamente repito un punto bajo un segundo punto bajo un tercer punto bajo y empiezo nuevamente una dos tres cadenas a formar estos lindos como arabescos blonditas conformitas así de ondas y mini tréboles entonces así doy la vuelta para hacer el repaso del botón pompón entonces miren aquí ya hemos terminado listo y vamos a simplemente cerrar deslizando el punto bien y vamos a bueno luego escondemos la lanita vamos a trabajar lo que sería el botón pompón y entonces lo que hacemos es enrollar en nuestras manos 1 2 3 4 vueltas y tejemos puntos bajos en su interior hasta que el círculo se cierre los puntos bajos los tejemos mirando hacia nosotros vamos a continuar así de esta manera ya esto lo hemos tejido muchísimas muchísimas veces pero si ustedes nos están viendo por primera vez para que puedan elaborarlo entonces puntos bajos como mirando hacia nosotros de esta manera aquí lo cierro y continuo así tejiendo hasta que el círculo se cierre y se va a formar una especie de botoncito tejido a crochet pueden usar el pompón convencional que también lo tenemos en el canal en diferentes tipos de proyectos y le colocan un botón pues común y corriente un broche lo que ustedes prefieran en la parte superior o pues si les gusta así sencillo no necesariamente le tienen que colocar pues nada en la parte superior bien entonces miren yo voy a continuar así fijando y cuando vuelten se va viendo como ya va a quedar así hasta que se cierre el círculo entonces miren acá yo ya tengo el botón pompón y lo que voy a hacer es coserlo lo colocamos aquí y pues con puntadas lo cosemos y entonces así pues lo cosemos de esta forma vamos a acomodar vamos dando la vuelta y yo voy a terminar de coser el botoncito para mostrarles cómo luce este hermoso gorro ya terminado como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro terminado tejido en punto de trenzas entrelazado en relieve 3d miren ustedes qué precioso ha quedado con este hermoso punto ustedes pueden tejer además de un gorro pueden elaborar a manera de conjunto un precioso cuello corto también pueden hacer chaquetas chalecos mantas colchas cobijas diademas diferentes tipos de prendas de vestir entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle click en el botón de me gusta no se olviden que en taller manual perú tenemos más de mil vídeos tutoriales con una gran variedad de proyectos que pueden elaborar para hacer todo tipo de tejido a crochet o ganchillo entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades y 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